Muy buenas, bienvenidos a otro video más en el cual vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos A continuación tenemos el siguiente enunciado Calcule la corriente I0 en el circuito de la figura Y tenemos el circuito donde nos indica la corriente I0 Para encontrar la corriente I0 vamos a reducir primero las resistencias que tenemos en el circuito Comenzamos redibujándolos para darnos cuenta que las resistencias de 20 y de 60 y 40 tienen una configuración delta La vamos a tener que transformar en Y para poder reducir estas resistencias Entonces aquí tendríamos resistencia R1, R2 y R3 Para encontrar estos valores tenemos que utilizar la fórmula para encontrar la resistencia equivalente a esta configuración Para la R1 tendríamos que multiplicar 20 por 60 ohmios dividido para las 3 resistencias que tenemos aquí Entonces nos quedaría una resistencia de 10 ohmios Para la R2 tendríamos que multiplicar 20 por 40 dividido para las 3 resistencias de 20, 60 y 40 Lo cual nos quedaría 6.66 ohmios Para la resistencia R3 tendríamos que multiplicar 60 por 40 dividido para las 3 resistencias que me quedaría 120 ohmios Y una vez que hemos encontrado los valores de estas 3 resistencias con la configuración Y Redibujamos el circuito y aquí ya le ponemos los valores de la resistencia Con esta configuración Y ya nos podemos dar cuenta de que tenemos 3 resistencias en serie Que bien la podemos sumar y 2 también resistencias en serie que sería la de 6.66 con la de 10 ohmios La sumamos estas resistencias y nos quedarían lo siguiente Para la 6.66 más 10 nos quedarían una resistencia de 16.66 ohmios Y en el otro lado tenemos 3 resistencias en serie que la vamos a sumar y nos quedaría una sola resistencia de 90 ohmios Redibujamos el circuito y aquí tenemos ya solo 2 resistencias en paralelo Que están en serie con una resistencia de 10 ohmios Primero convertimos una resistencia equivalente cuando tenemos 2 resistencias en paralelo Que nos quedaría multiplicando las 2 dividiendo por la suma de las 2 resistencias Entonces nos quedaría 16.66 por 90 dividido para 106.66 Esto me daría una resistencia equivalente de 14.06 ohmios Entonces redibujamos el circuito y aquí ya solo tendríamos 2 resistencias en serie Que sería la de 10 con la de 14.06 ohmios Aquí sumamos ya que están en serie y nos quedaría solo una resistencia de 24.04 ohmios En este punto ya tendríamos que solo hacer una resistencia de 24.05 ohmios Como vemos en pantalla aquí tenemos en la dirección que nos indica el ejercicio por donde circula la corriente I sub 0 Y aquí podemos darnos cuenta que entra la corriente por la polaridad negativa de la fuente de tensión de 24 voltios Por lo que ponemos con signo negativo menos 24 voltios Y acá tenemos la polaridad negativa que entra la corriente por la polaridad positiva de donde está la resistencia El voltaje de la resistencia que tendríamos aquí representada de voltaje por la corriente multiplicada por el valor de la resistencia O sea la corriente que circula que sería la de I sub 0 por 24.06 Entonces ese voltaje lo representamos mediante la ley de ohm Y todos estos dos voltajes, suma de voltajes nos quedaría igual a 0 Entonces aquí despejamos para determinar el valor de I sub 0 y nos quedaría 24 voltios sobre 24.06 ohmios Esto nos daría un valor aproximado de 1 amperio Entonces podemos concluir que la corriente que nos pide el enunciado I sub 0 es igual o aproximadamente igual a 1 amperio A continuación vamos a comprobar que los valores obtenidos en el análisis son correctos Mediante la simulación del circuito en un programa para saber si la corriente que hemos encontrado el valor es correcto Aquí solo tenemos que correr el programa y aquí nos indica que circula una corriente de 0.99 amperio Aproximadamente sería igual a 1 Aproximado